Saludos México, somos Anonymous, hermanas y hermanos Anonymous, soy Anon5598, administrador de Anonymous Freedom Fighters, hace algunas semanas como administrador de este grupo me dejaron un mensaje, en concreto era un mensaje sobre una persona que está muy enferma, y necesita urgentemente ayuda económica para sacar adelante su tratamiento, ya que el poco dinero que tenía su familia se les ha terminado, y los estudios y medicamentos hacen falta urgentemente. Como administrador de este grupo. En un principio desconfíe, pero he podido personalmente comprobar que es cierto, yo le envío una aportación económica, pero aún insuficiente para finalizar con éxito su tratamiento, así que hermanas y hermanos Anonymous, les pido su ayuda si alguno puede colaborar, sería de gran ayuda pues requiere con urgencia proseguir su tratamiento a fin de que pueda aumentar sus posibilidades de supervivencia. Si alguien más puede ayudar, de todo corazón lo agradecemos. En la descripción del video les dejamos un número de cuenta para quienes puedan colaborar. Si pueden difundir esta llamada de ayuda en sus comunidades grupos o foros, sería de gran ayuda. Muchas gracias a todos. Que el Señor les siga bendiciendo. Somos Anonymous. Somos la humanidad. Somos la voz de los sin voz, unidos como uno. Divididos por cero. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos.